Brazo oriental El pase que viene de Lucas Hernández para Roland Cae dentro del área al Moreno Penal marca el árbitro Daniel Rodríguez Nudo el árbitro al marcar la falta de Juana Costas Contra Roland Hay penal Martín para Peñarón En casi 15 minutos de esta primera parte Y a tiempo real me parece que está bien Deberemos verlo en la repetición Pero a tiempo real me parece que está bien cobrado Batería radizca la primera batería del Uruguay Por precio, calidad y garantía Elegí bien, elegí batería radizca más de 80 años con vos Voy a ser sincero Martín me dice, para él bien cobrado A golpe de relato me dejó duda Pero a golpe de vista, reitero No sé, Juaco, si tenemos algún arrepio todavía En la marca de la televisión Está charlando Daniel Rodríguez con Diego Dunayeg Mientras se prepara para tirar Sebastián Rodríguez El tiro penal para el equipo Mirasol Sí, Joaquín No, 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 Rodríguez Estoy igual que vos, eh Ah, no, sí, hay una patada Hay una patada de Acosta sobre Roland Pero parece ser afuera del área Igualmente te digo, a primera instancia estoy como vos Con el ojo de relator no parecía penal Hay una patada en el gemelo de Roland Lo que sigue el pie del jugador está fuera del área Bueno señores, va a pegarle Sebastián Rodríguez Algo charla Daniel Rodríguez, el árbitro del partido En 15 minutos de esta primera parte Con el Mirasistán referí Le va a pegar finalmente Sebastián Rodríguez A la pelota cuarto de hora en el estadio Campeón del siglo que ya se sobrepasa Corta carrera de Sebastián Rodríguez ¡Silveira, gol! ¡Gol! De Peñarol, Sebastián Rodríguez Jorge suspenso Apareció en el estadio campeón del siglo Balón que remató Rodríguez a media altura y a media distancia Entre la zona media y el palo izquierdo Del guardameta Silveira Que llegó a tocar el esférico Pero sin embargo Lo desvió para que se colara dentro de su arco Y en 16 minutos De esta primera parte Pasa a ganar el Bayern El campeón del siglo Peñarol 1 Wander 0 La duda le importa poco a Rodríguez Lo transforma un gol El penal está bien cobrado El pie de apoyo del futbolista de Peñarol Está dentro del área Por tanto la falta ya dentro del área Es penal Y va Sebastián Rodríguez Y le pega fuerte y al medio La pierna del arquero de Wander No pudo con la potencia del remate Se termina metiendo Y Peñarol en un partido parejo Gana por 1 a 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Pelota que viene otra vez en forma de centro Por parte de Nicolás Fonseca Revienta Del fondo menos Y el contragolpe es de Peñarol Por Valentín Valentín que sin embargo No puede conectarse con Matías Ferreira La pelota la viene ganando nuevamente Wander por parte de Rolón Hasta que va Rolón Rolón para Albarracín Y es buena Se viene Nicolás Albarracín Punta de la Genderson Centro ¡Gol! 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 Y de Coelho ¡Gol! ¡Gol! Barbarracín Hasta el fondo Metió la pelota Al medio Todo Peñarol Dormido Bien despierto El jugador Fonseca Que llegó por el medio Tocó la pelota Y venció La resistencia Del arquero Cardoso En Pataguan Del 1 a 1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Así está